hola hola buenas bueno aquí estamos con mercedes otra vez la última vez estábamos con mercedes en la barbacoa y mucha gente decía es verdad que no se me entendía que no sabía lo que estaba diciendo y yo intenté hablar despacio pero tampoco estaba muy como estaba con la barbacoa pues no estaba muy al tanto de cómo iban las cosas espero que ahora me entendáis un poco mejor bueno vamos a hablar lentamente pues mercedes últimamente no ha pasado una cosa el viernes pasado nos ha ocurrido una cosa maravillosa maravillosa que ya esperábamos hace nueve meses y es incrementar uno más en la familia otro niño que ha venido al mundo su nombre es damián y estamos todos pues loquitos de contentos como si fuera el primero claro vamos claro cada uno es diferente la edad el tiempo también es diferente le hemos tenido aquí en españa le hemos visto cuando ha nacido y estamos muy contentos que sebastián nació en inglaterra sí y damián ha nacido aquí en españa es verdad si esa es la diferencia que sebastián nació en españa y cuando le vimos la primera vez pues ya tenía una semana es poco tiempo pero no es igual que verle día a día desde que nace entonces estamos ilusionados igual lo que pasa que lo estamos viviendo más día a día con con damián y notas notas una diferencia de personalidad entre los dos los dos niños bueno yo creo que es un poco pronto creo que es un poco pronto físicamente yo los veo muy parecidos pero la personalidad yo creo que hasta que no pasen un tiempo es mi opinión no la voy a no la veo porque ya sebastián tiene cinco años camino de cinco años y damián tiene cuatro días todavía no cuatro días entonces la personalidad todavía no se la puedo distinguir pero bueno en cuanto a damián es un niño un poco diferente duerme mucho sí sí eso sí es verdad sí en este momento es un niño más tranquilo sí aparentemente parece un niño más tranquilo duerme más come mejor se ha agarrado mejor al pecho sebastián era cada cada dos horas cada hora y media entonces sí esa es la diferencia que estamos viendo a día de hoy si damián verdad está es parece parece más tranquilo hasta la fecha por ejemplo hemos podido dormir dos horas y media tres horas durante la noche que es un lujo sí sí es un lujo sí es verdad dormir tres horas ya puedes aguantar un poco mejor el día que si no duermes lógicamente o duermes poco la verdad que muy bien pues me haces explícale lo del tatuaje bueno bueno pues yo no soy yo no soy yo no soy muy dada a tatuajes entonces bueno pues mi hija y gordon mi yerno pues me animaron a grabarme el nombre de su hijo de sebastián y un día dije pues me lo voy a poner y me lo grabé me puso el nombre de mi nieto en el brazo y resulta que claro pues si me he puesto el nombre de mi primer nieto me tengo que poner el nombre de mi segundo nieto y los que vengan entonces ahora me tengo que grabar aquí pues damián el nombre de mi segundo nieto porque que pones damián david o damián bueno depende de lo que me duela si veo que puedo aguantar les digo al que me grabé sigue pero si veo que me duele dios para entonces claro damián se llama damián david si se llama damián david smith durán durán claro ellos me convencieron de grabarme damián pero cuando lo han escrito a ellos al niño es damián david se me ha alargado entonces pues seguramente que ponga damián david vale sí y luego claro que lo que queda es esta parte del brazo para los niños de los siguientes letos entonces le hemos dicho a elena que ella tiene que ponerles nombres cortos cortitos sí porque dependiendo de lo que tenga aquí de despacio sabes entonces claro más cortitos porque si no pero vamos nos llevo tan orgullosa el nombre de mi nieto claro y cómo es ahora es como otra etapa de la vida con nietos como es vivir con nietos o pues vivir con nietos es vivir otra ilusión porque yo ahora mismo sólo tuviera que mis nietos estaría sola con jose más aburrida un poco más aburrida no sabíamos muchas veces qué hacer ahora tenemos la ilusión de ir a verles de que se queda en casa de que está con nosotros de que le llevamos a un sitio a otro y la verdad que es que te lo pasas muy bien también o sea perdón sebastián ya empezamos la confusión douglas el nombre del perro sebastián es un niño que ya va a hacer cinco años y ya puedes ir con él a todas las partes es un niño divertido entonces oyes estamos súper orgullosos y además es que yo creo que lo necesitábamos porque cambia nuestra vida estás con él hablas cosas él también te enseña cosas entonces claro y ahora con damián pues fíjate una ilusión totalmente distinta el otro día le dijo a sebastián sebastián cuando tengas más años me vas a enseñar el inglés es ver si uno sí es verdad es verdad empezó en ese momento es verdad me dije eso una una pregunta en españa yo noto que el trabajo de los abuelos es se toma mucho más en serio de cuidar de los nietos es que aquí en españa el trabajo de los abuelos es a ver se toman como como unos segundos padres es decir cuando los hijos no están o no pueden cuidar a sus nietos a sus hijos están los padres tanto por parte de la madre como parte del padre los abuelos somos las segundas personas que lógicamente estamos ahí para hacer lo que haga falta llevarles al colegio darles de comer darles muchos mimos más que los padres los malcriamos es verdad muchos helados muchos helados en fin ya sabes estas cosas que pasan pero que pero que lo hacemos también muy distinto a los hijos ojo que es totalmente distinto a los hijos a los hijos los hemos creado de una forma diferente pero claro ha sido parte nuestra y los hemos creado de una forma diferente a los nietos los crías con un con un amor distinto pero pero claro con más mimo si quizás sea porque también somos más mayores y cambias el chip cambias un poco pero es verdad que que los abuelos consentidos no es hombre claro yo por ejemplo a si sebastián fuera mi hijo y me hiciera alguna trastada yo le regañaría sin embargo es mi nieto y es que no puedo regañarle qué quiere que te diga te da la sensación de que si les regañas como que no van a querer a los abuelos y no queremos que sea así queremos que nos quieran y que bueno a poder ser un poquito más que los padres pues pero en fin estamos encantados de verdad eso que no te digo ninguna mentira entonces aquí la labor de los abuelos en españa es muy fundamental y muy importante en serio muy importante sí sí eso no no es así en inglaterra no aquí mira aquí la gente mayor normalmente la gente cuando se jubila y bueno y sin jubilarse también pero cuando se jubila es cierto que la mayoría de los abuelos nos dedicamos a la enseñanza de los niños a llevarles al cole a que coman en casa con los abuelos les llevamos al cine al parque los abuelos aquí pero no es que sea una cosa obligatoria es que por por ley dice bueno pues mi hija trabaja mi hijo trabaja pues yo me encargo de mi nieto es como una no es una obligación pero si es una cosa que tú sabes que tienes que hacerlo o sea como parte de tu vida claro siempre y cuando los hijos quieran porque es verdad que también hay hijos que prefieren que sus hijos vayan a una guardería o un colegio o tal entonces oye entonces bueno pero cuando 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 mi hijo es mis hijos ahora están con vosotros yo estoy tranquilo si si estuvieran en una guardería con es que después de los padres gordon yo creo que los abuelos vamos yo es mi punto de vista los abuelos es vamos lo mejor que les puede pasar a unos niños y tu marido mi suegro mi suegro siempre había querido un hijo no si es verdad si es verdad porque cuando yo me quedé embarazada pues los padres siempre quieren niños por esto de jugar al fútbol de irse con ellos por allá a dar a la pelotita pero cuando ya supo que era una niña y nació pues a josé le cambió el chip y vamos y no cambiaba a su hija por la del mundo y cuando me quedé embarazada de segunda vez no le importó no pregunto jamás ni le importó si era niño niña que viniera bien y punto y nació su hija y en ganta ahora su hija está teniendo niños y está vamos que se le cae la baba al abuelo y para encontrar un poco de claro hasta con hasta con el nieto que madre mía y elena tu hija mi cuñado ella está pensando en tener familia hombre a elena le encantan los niños se encantan los niños lo que pasa que ya ahora mismo no está por su trabajo y por el trabajo de su chico pues no están ahora en predisposición de tener familia pero sí sí le gustaría ya son 27 años y si yo creo que elena en un par de años va a estar yo creo que sí que se animará sí 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 le gustan mucho los niños en españa ahora con qué edad tienen hijos a las chicas pues ahora es verdad que ahora hay una temporada en la época que las chicas sí ya bastante mayorcitas es decir antes pues teníamos bebés con 23 24 25 nos casábamos con 22 o 23 años y caso y a los 25 26 ya teníamos familia ahora la gente vive su vida disfruta y casi casi le rondan casi los 30 cuando empiezan a tener ya familia y con 25 años tampoco tienes el lujo de poder tener una familia no en cuanto a los ingresos claro es que también también influye mucho eso gordo que antes la mayoría de la gente teníamos un trabajo la pareja y te puedes permitir el lujo de tener un hijo pronto y tal pero es que ahora la gente primero piensa en una estabilidad en un trabajo en la carrera en la carrera terminada que eso conlleva un tiempo entonces oyes si tienes todo eso un trabajo y una vivienda y tal pues si te puedes permitir el lujo de pensar en tener familia pero primero es la estabilidad porque tener un hijo hoy en día también pues oye requiere pues una serie de gastos y una serie de cosas y es muy importante ya que vienen pues que tengan todo lo que puedas darle a gusto igual en inglaterra mi hermana empezó con 39 años con 39 claro luego todos seguidos si yo tengo una sobrina que ha vivido muy bien ha disfrutado de la vida hasta cristina ha salido mucho ha viajado mucho y ahora con 38 creo que son 38 años le saca seis años a cintia hola mi amor y ahora ha sido mamá con 38 años y toda la vida por delante que por cierto ha sido ayer mamá le saca tres días a damián tres días pues gracias a entrar un hijo entonces vamos a terminar la entrevista muchas gracias gordon a ti y a ver a ver vamos a ver lo que dice la gente que quiero mucho a mis nietos pero a mi yerno también lo quiero muchísimo da un beso gordo bye adiós hasta luego adiós